Esta asamblea municipal que hemos tenido aquí en Montecriste ha sido con el objetivo de conocer el bloqueo, la suspensión de 43 profesores de Montecriste. Aquí la asamblea, como ustedes han podido observar, soberana, ha decidido surrealizarse con sus profesores. Por tanto, se suspenden los talleres, que son los procesos de formación, hasta el lunes 15, que es cuando el Ministerio de Educación ha prometido que los profesores van a cobrar. No, 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 recuerda que es una decisión de los profesores. Nosotros somos los primeros que queremos. Es decir, nunca nos hemos negado a la iniciativa del Ministerio. Pero en este caso, tenemos 43 profesores bloqueados, suspendidos, y la asamblea ha determinado que se suspenden los talleres hasta que los profesores cobren. Se unen a nosotros, en esta iniciativa, la asesional de Villabásquez, la asesional de Castañuelas, y la asesional de Guayubín. Estamos hablando de Montecriste con 43, Villabásquez 17 profesores, Castañuelas 12 profesores, y Guayubín 57 profesores. Esta es la realidad que tenemos en la provincia. Bueno, ya la política del discurso nacional es que si los profesores no cobran, no hay inicio de año escolar el 21 de agosto. Primeramente, muy buenos días. Como ustedes ya han podido ver o palpar, nosotros los maestros ya tomamos la decisión de que todo lo que tiene que ver con los talleres sea propuesto para después del 15, porque los maestros en realidad no hemos todavía, es decir, cobrado el sueldo de julio. Entonces, esperamos que el ministro o el ministerio tome su decisión a favor de que esos maestros que fueron bloqueados o cancelados sean reintegrados de nuevo, decía Anómina. Hasta que ellos no cobren los maestros, está todo suspendido hasta ahora.